YEEEAAAH Che, 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 que que ha tol mal La fiesta que esta buena y no hay que parar SI Hola gente como están? Somos el casting Y hoy es domingo mi cáncer menú Y nos vamos acercando... ...al final eh? de lo que nos fueron recomendando de todo lo que nos fueron el otro día Y nos mandaron uno de que fíjate que te falta este chequeé y no? está hecho que yo sepa y que tengamos el dato nos quedan con este 3 temas estemos tachando ahí tuki tuki como tiene que ser y no repetir ni olvidar y hoy vamos con un juguete más el can con Gregory Palencia que me resuena y después dice el código de barrio será no sé si el álbum o algo el tema se llama un juguete más vamos a ver eso no fui un juguete más para tu colección cada beso que me diste con pasión donde quedó y como radio ibas a verlo si es que te metiste en mi vida y en mi corazón dime por qué te burlaste de mí yo solo quería hacerte feliz yo que te amé tanto y que lo di todo porque tú te quedaras aquí dime por qué te burlaste de mí yo solo quería hacerte feliz cada madrugada que despertaba yo solamente pensaba en ti pero dime por qué rayos fue que de mí te burlaste si humildemente te di todo lo que me pediste ¿por qué me utilizaste? ¿por qué fingiste? si con mi corazón jugaste en el pecho me heriste me usaste como un juguete más detrás de tu colección no es igual que me lo es claro que pintarme eso me dio una cruda ilusión dime por qué te quedaron tus palabras todas esas palabras de amor parece que el viento ya se las llevó igual que se llegó esta canción dime por qué te burlaste de mí yo solo quería hacerte feliz yo que te amé tanto y que lo di todo porque tú te quedaras aquí dime por qué te burlaste de mí yo solo quería hacerte feliz cada madrugada que despertaba yo solamente pensaba en ti ya no voy a profesarme con esa misma vida de nuevo yo que te di todo mi cariño tú solo querías un juego mientras yo pensaba en el te amo que hace un momento me habías dicho no es con aquel que con dinero llenaba todos tus caprichos pero no existe laberinto sin salida y en mi vida ya hay otra mujer que sanó mis heridas vete ya si me viniste a buscar no hay vuelta atrás devuélvete que conmigo no hay forma de que juegues más soy más un juguete dentro de tu colección cada beso que me diste con el tiempo se borró lo que yo sé que por ti ya terminó y es que ya te saqué de mi vida y de mi corazón solo yo quería hacerte feliz pero solo te burlaste de mí otra mujer ha llenado el vacío que un día tú dejaste en mí y creo que solo que no te merecen ni una palabra de mí estos códigos de barrio y más y menos ni de oro ni golf un reggaetón muy crudo crudo si muy maqueta muy maqueta si a ver la voz de Gregory Valencia es una buena voz para el reggaetón o la bachata si si re de esa época de todas de estas canciones de hitazos de Ay Yankee de Don Omar y toda esa época bueno la fantería todo eso ¿qué le faltaba? autoturno a vos me parece que había alguno si lo ameritaba la canción que se yo se puede poner en ese estilo se rehúsa pero pero me parece que en algún momento pero bastante bien cantó si pero había el beat que se hacía el autocoro si le hacemos unas voces me parece que había una segunda voz y que estaba fluctuando de la canción obviamente se busca eso pero bueno capaz que igual a mi te pareció bien todo muy bien si, si, si o sea no perfecto pero cantó muy bien Gregory Valencia no, no muy buena voz el bajo la estructura musical el instrumental estaba lejos era una sola cosa que se cralla al final y te quise toma haganlo arriba de esto fue como un beat comprado que no lo podes ni toquetear solamente está ahí claro una macana no podes chocear y las voces como lo tapaban pero bueno maqueta en el sentido que no está las voces no están mezcladas no, el can estaba rebajo no están comprimidas no están ecualizadas no tienen efectos no es como que compran o le mandaron ese beat tomá canten arriba y quedó ahí viste no lo terminaron para mi una canción sin terminar es una maqueta es una maqueta es una maqueta si no parece ni maestrizado le falta producción el bajo no se escuchaba estaba lejísimo es una maqueta el can haciendo doble tempo me gustó si ahí se me recostó entenderlo encima lo hacía muy despacio y había otra voz también que hacía él el apoyo y así se pisaban y te costaba más entender lo que decía es una maqueta no digo que está mal no digo que está bien solamente le falta le falta terminar la estructura de lo que plantea el can me parece que está bueno mete mucho mucho doble tempo y después en la última parte no y la voz de él no rasposa sino tranquila porque ya Gregorio Palencia ya está haciendo algo real y está muy chinchudo y él contrastando así que eso también está bueno lo que pasa es que también es una canción más romántica sentimental entonces la cantaba más en ese estilo está bueno más siendo el can clásico ese contraste de voces sí, sí, sí quedó muy bien pero efectivamente me parece una buena idea no terminada que no se llegó a materializar claro le faltó terminarlo masterizarlo ecualizarlo comprimirlo todo meter los planos los efectos de voces tal cual es como que si bueno si este tema me lo dan con todas las pistas separadas lo terminamos lo hacemos pero bueno quedó así se va a saber de qué época habrá sido dice ahí capaz que dice no parece tan lo último del cambio por la voz también es como que no dice nada de años pero debe ser algo no tan viejo pero más o menos empezando el can más que nada te das cuenta por la voz por lo rasposo y aparte el reggaeton creo que un tema más lo escuchamos o dos como mucho no hizo tanto el can pero vos está perfecto así que bueno gente si les gustó ponganle like suscríbanse al canal campanita les va a avisar los nuevos vídeos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos la próxima éxitos adiós ¡Suscríbete al canal!